Tenemos una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Yo te sigo mucho en Instagram, ¿cierto? Porque tú ahí, pues, porque estás buena y estás bonita, y decís cosas bacanas, y me gustan, pues, los paisajes. Yo miro los paisajes que tú puedes ahí. Ay, yo la cara de Pablo... Los paisajes. Obvio. Y un video que tú pusiste, pues, y que eso revolucionó. A ver. Fue este video. Ve a mesa. Ahí está cantando. No, no, no. Está claro en un solle. Pare, pare. Yo no he podido dejar de ver en el video. Lo he visto ahí cien veces, ¿cierto? Qué cortinas tan feas. Mírenme esas cortinas tan asquerosas, por Dios. No, esa vaina. Yo en el video, bueno, listo, es una mujer bailando, pero esto sí es muy horrible. O sea, a mí ya esa vaina... La mujer bailando vaya y venga. Y esa risa que... O esas cortinas. Y ahora bien, tienes un paso que me gustó. ¿Cuál? Pero este me gusta, este. No, pero este que es así. Ajá. Este. ¿Tú me podrías enseñar ese paso? Aquí. Vamos a ver si logras hacerlo. A ver. ¿Cómo es que? Paso uno. Es así. Y eso es todo lo que hay que hacer. La llana de sexo. Oye, no todo el mundo coge ese paso. A ver, vea. Y tú eres de Bogotá. No, yo soy de Chupame Este Penco. Tiene que decirlo seguido. Pero tiene que decirlo. Chupame Este Penco seguido. Ojalá. Si quieres más chistes así, pongan a otro nivel porque no las pasamos diciendo chistes. No, no, pero espere que te toque ir allí. Después de eso. Espérate, tú te quedas ahí y no te preocupes. Ay. Ay. Chigüiro. Siempre me has sido fiel. Haz que Paulina me vea a otro nivel. Ay. 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 Ay.